La CBC rechazó el permiso solicitado por el concesionario Unión Vial Camino del Pacífico para la construcción y rehabilitación de la doble calzada Bogotá-Buenaventura en el tramo entre Guadalajara de Buga y Yotoku. Según la entidad, este tramo vial comprendido entre Buga y Media Canoa es crucial para el centro del departamento debido a su proximidad a la Laguna de Sonso, su biodiversidad y los más de 1.416 árboles que rodean la carretera. La eliminación de estos árboles tendría consecuencias devastadoras afectando el paisaje, la capacidad del ecosistema para regular el flujo de agua y la protección contra la erosión. Dado que el río Guadalajara es tributario del río Cauca, cualquier alteración a esta cuenca podría tener repercusiones a nivel regional. Aunque la corporación expuso razones ambientales para no iniciar la obra, el proyecto representa un avance significativo en el desarrollo vial del valle y su conectividad con el resto del país. Esperamos que en las mesas que se están llevando a cabo entre Concesionario, ANI, Gobernación y CBC se definan las mejores alternativas de trazado que permitan darle viabilidad a este importante proyecto vial y que a su vez protejan de manera integral el medio ambiente. Es importante recordar que este proyecto lo componen 21 unidades funcionales por lo cual el concesionario podría adelantar actividades constructivas en los tramos que van desde Media Canoa hasta Buenaventura. Ante esta decisión, el concesionario se comprometió a desarrollar una nueva propuesta que minimice el impacto sobre las reservas verdes y los árboles en la vía. El nuevo concepto topográfico deberá ser presentado ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para evaluar los estándares de protección del entorno natural y las nuevas medidas para la ejecución del proyecto. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales